Siguen graves los integrantes de una familia que sufrieron quemaduras tras un flamazo ocurrido dentro de su vivienda. Para tener cuidado con los accidentes que se pueden presentar dentro del hogar, vea la historia de lo que sucedió en el municipio de Pesquería. Pues sí, de ver a los niños quemados, ¿verdad? Pues no. Difícil es el momento que continúa pasando la familia Hernández-Santiago. Y es que a más de 24 horas de que tres menores y dos adultos sufrieran diversas quemaduras, tras un flamazo en su vivienda en Pesquería, todos continúan graves en diversos hospitales de la ciudad. Uno de ellos es el pequeño Diego de Jesús de 7 años, quien aún se encuentra inconsciente en el área de terapia intensiva del Hospital de Zona por las graves quemaduras que sufrieron rostro, espalda y cuerpo. Me ha pasado mucho dolor. Es de la familia, aunque no fuera de la familia. Somos personas, somos humanos. Todos sentimos, no, pues no nos dejaron ver al momento. Yo ahorita lo vi, pero de lejos, pues el niño no nos escucha, el niño está inconsciente. En este mismo hospital se encuentra Fátima Hernández-Santiago, de 11 años, hija de Marina Santiago, quien dijo está grave con quemaduras en rostro, cabello, manos y pies. Además de Gerardo Martínez, de 27 años, quien se dijo rescató a los menores del incendio. Por su parte, Juana María Santiago Hernández, de 23 años, ya fue dada de alta, mientras que su hijo, Luis Ángel de 3, está convaleciendo en el hospital universitario. Y nosotros somos los que, pues apoyamos a mi hermana, ¿verdad? Siempre. Andamos con ella. Pues ahorita en este caso, pues le tocó también a mi hija porque estaba ahí, estaba de visita con su tía. ¿Qué esperas salir de esto? Pues esperemos en Dios, pues que salga bien, ¿verdad? Primeramente Dios. Los niños, más que nada, pues tienen quemaduras muy graves. Aún con mucho dolor y tristeza, recuerda el momento en que le avisaron que su hija, hermana y sobrinos, habían sufrido el accidente. No, pues es algo que uno nunca se espera, ¿verdad? Los accidentes pasan en minutos, uno no sabe cuándo ni cómo, ¿verdad? Porque fue un accidente, no nos explicamos cómo fue. Sí, porque ellos no tienen padres, sus padres no se hicieron responsables desde que ellos estaban en el vientre de su mamá. Informó que serán los próximos días cuando los médicos del hospital de zona confirmen si el pequeño Diego es trasladado a la ciudad de Houston, Texas, para recibir un tratamiento especializado en quemaduras. Por último, envió un mensaje a las autoridades y comunidad en general. Para que apoyen a mi hermana, ¿verdad? Mis hermanas, pues que son dos, son dos sobrinos los que están más graves. Porque ellas no tienen apoyo de su papá de los niños, están solas. Si pueden echarnos la mano en algo, ¿verdad? Pues agradecidos estaremos. Imágenes de Alfredo González, Miguel Jaso, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias. Gracias.